Mira, Claudio escribió una letra de la canción, pero terminé yo algunas partes finales de la canción para poder darle como la connotación a la que queríamos cerrar, digamos. Había el tema de conversaciones que nosotros teníamos muy profundo, sobre todo cuando lo iba a dejar yo, después que terminábamos de grabar, lo iba a dejar a su casa, y en ese intertanto conversábamos muchas cosas. Entonces, en base a esas conversaciones, yo terminé esta canción, y es lo que tengo que hacer con las demás maquetas también, porque hay muchas maquetas que quedaron con estrofa coro, o estrofa sin coro, o es un coro, entonces... Pero sí la habían hablado, de cierta forma. Claro, entonces todas estas conversaciones se resumieron en esta canción que finalmente yo creo que, claro, si bien es cierto, yo terminé de escribirla, yo creo que el tema es completamente de él, porque el que tenía el problema, o el que batallaba internamente con este problema de tener a los hijos lejos, era él. Entonces, el tema habla un poco de eso. Yo, gracias a Dios, tengo a mi familia cerca, tengo a mi hija cerca, entonces el tema como habla de esta lejanía, yo la escribí, pero la escribí pensando en claro, pensando en esas conversaciones, pensando en esos lloros que alguna vez lo vi llorar, lo vi insistirse, entonces también hace de él.